Bueno, 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 en un vídeo anterior os prometí que cargaríamos una batería de coche con 9 pilas de 1,5 voltios, pero antes me gustaría poner a prueba la pila de 1,5 voltios. Ya puse a prueba una batería recargable de 3,7 y una batería recargable de 1,5, pero aún no he puesto a prueba la pila normal de 1,5 voltios no recargable. Abajo en la descripción os dejo los enlaces de los vídeos. Pilas de 1,5. Esta es la de triple A. Y esta es la de doble A. Teóricamente la más grande tiene más capacidad, pero son de la misma tensión, de 1,5 voltios. Y la capacidad la medimos en amperios hora o miliamperios hora. Depende de la capacidad si usa un múltiplo. Mil miliamperios hora son 1 amperio hora. Eso es la capacidad, el contenido, lo que cabe, lo que tiene, no la corriente máxima que pueda suministrar en un momento dado. Por ejemplo, la batería de coche que vamos a recargar es de 56 amperios hora. O sea, estando completamente cargada podría suministrar 56 amperios durante una hora ininterrumpidamente, hasta agotarse. Y puede entregar hasta 480 amperios de corriente como máximo para poder arrancar el coche. Para calcular la capacidad de la pila, pongo una bombilla de 1,5 voltios y que circulan 300 miliamperios. Si la pila dura 1 hora, será de 300 miliamperios la hora. Si dura 1 hora y media, será de 450 miliamperios la hora. Si dura 2 horas, será de 600 miliamperios la hora. Si dura 3 horas, pues serán 900 miliamperios la hora. Y así sucesivamente. Ha durado 5 horas y 3 cuartos. El número para multiplicarlo por los 300 miliamperios serán 5,75. Y eso nos hace un total de 1725 miliamperios hora. El voltaje total que nos dan las 9 pilas en serie es de 14,6 voltios. No pasa nada porque eso es en circuito abierto. En cuanto lo conectemos a la batería, tendrá la tensión de la batería. Como vimos en mi vídeo de voltajes de batería, debe tener entre 12,2 y 12,7 voltios. Vemos que esta batería tiene 12,3, así que está un poco baja. Y ahora probaremos cargarla con las pilas. A la izquierda tenemos el voltímetro, que nos irá indicando los voltios, cómo irán aumentando. Y a la derecha tenemos el amperímetro, que es la corriente, el flujo que circula de las pilas a la batería. La batería se está cargando. Es una forma un poco rara de cargar la batería. A todo esto, la batería del coche tiene que estar en buen estado, lógicamente. Para los que no se han dado cuenta, el vídeo está acelerado. Y la batería ya está lista para hacer la batería. Un saludo y hasta pronto.